Dios mío, tú no eres increíble. Adelante. Hola, jefe. Venga, por lo que se me mimo, que se me mimo, pase de este lado, por favor. Usted pase para aquel lado, por favor. Allá, caballero, vaya allá. Usted puede sentarse aquí. Siéntese a usted aquí. Aquí me siento. Sí, siéntese ahí. Ay, gracias. A mí, yo no sé ni cómo expresar lo que está sucediendo en una empresa como esta. Yo no puedo creer que empleados sean tan inectos, que sean tan ineficientes, que no haya ánimo, que no se preocupen por echar hacia adelante este trabajo. Y yo les voy a decir algo. Yo comprendo que el cansancio, el COVID-19, la depresión, yo comprendo que hay muchos factores que hacen que ustedes estén más lentos, que se sientan orgazanes. Pero aquí hay mucho aragán en la empresa. Hay gente muy aragana que no está haciendo el esfuerzo para que tú eches hacia adelante. Miren, yo les voy a dar una oportunidad. No voy a votar a nadie. No voy a votar a nadie. Pero sí me gustaría que sea sincero y que aquí confiesen quiénes son los araganes de la empresa. Me gustaría que levanten la mano. Sí, sí. Yo sabía. Yo sabía que usted era mi mejor empleado. Usted debería ser el empleado del mes. Yo debo poner una foto de usted como el empleado del mes. Porque mire, mire, mire. ¿Por qué usted no levantó la mano? Es que estoy muy cansado. No voy a votar a nadie. Gracias.